La Biblia Mi nombre es Sandra Llané Osorio Rodríguez, vivo en el barrio Milagro. Soy madre de dos hijas, en este momento estoy trabajando por días en casas de familia. Esmeralda es la menor y ya tiene 13 añitos recién cumplidos y la mayor es Verónica y tiene 18. Yo vivo con Esmeralda, somos muy unidos, Esmeralda es muy oficiosa, ella por la mañana se levanta, me colabora con el oficio de la casa. Después de que desayuna se pone a hacer las tareas del colegio y ya por la tarde se arregla para irse para las clases. La Biblia Mi nombre es Esmeralda Martínez Osorio, tengo 13 años, estoy en el grado octavo, estoy en la situación educativa PIVO II. Bueno, con Esmeralda hemos tenido un proceso muy bonito desde que empezamos pues con la academia, abrimos con una semana de clases gratis en las cuales ella participó. Ya después de que pasamos esa semana de clases gratis ella no volvió. Nosotros continuamos pues como con todos los estudiantes que se matricularon y fuimos llevando pues como el proceso. Identificábamos pues que Esmeralda era una niña del barrio que estaba muy pendiente de las clases, que venía, se pasaba, estaba con los compañeritos que venían a las clases y como que entrenaba con ellos por fuera pues de la academia porque no estaban las clases. A Esmeralda es muy viciosa, a ella le va muy bien, como le digo, ella es muy atenta, a ella le gusta mucho estudiar y ella es una de las niñas que le gusta mucho colaborar con los más compañeros. Siempre aprendió cosas nuevas, o le voy a enseñar cosas nuevas a las niñas. Por ejemplo, sea un baile, sea un movimiento, sea un juego, sea lo que sea, son cosas buenas. Bueno, el apoyo es bueno porque mi madre siempre está conmigo y ella siempre me motiva a que yo sea mejor, como que yo mejore mis cosas. Bueno, el motivo, pues no puedo, no puedo, ¿cómo se dice? No puedo olvidar que también tengo que hacer mis tareas. Entonces, es como, a veces me da difícil porque me ponen muchas tareas y tengo que ir a la academia. Pero si yo me lo propongo, las puedo hacer y lo puedo lograr. No, en su centro de la casa soy yo. Yo soy la que, pues, trabajo borditas por ahí, para reboscarme la comida y para mantener a mi niña para el colegio y todo. Ella me hace reír, por ejemplo, como yo soy triste, ella me hace alegrar. Las simbrias que mi mamá son muy buenas porque ella, desde que está sola y que no estamos con mi papá, ella es la que responde por mí. Y ahí no tiene ayuda a nadie ni ella es la que me lleva a mí adelante. Pues una anécdota que yo tengo hace muchos años es que cuando yo vivía, cuando era papá de la niña, yo tuve otro bebé. Y recién nacido, mi bebé falleció y eso me cambió totalmente la vida porque era mi primer hijo. De ahí llegó Verónica, la mayor, y pues a mí me daba mucho miedo de que mi niña también fuera, me fuera, me fuera a morir como si me murió mi primer bebé. Pero desde que ya cuando Verónica nació, ya ella era la, mejor dicho, la niña preferida de la casa, hasta que llegó Esmeralda. Ya cuando llegó Esmeralda, mi vida cambió totalmente. Yo no esperaba que Esmeralda fuera a ser, mejor dicho, la niña de mis ojos. A pesar de que Verónica, siendo menor de edad, se fue a vivir con el papá porque el papá se separó de mí y se fue a vivir con el papá. Yo quedé con Esmeralda y el sueño de Esmeralda era ser bailarina. Esmeralda, Esmeralda es muy juiciosa y Esmeralda quería salir adelante. Y ella empezó bailando esos TikTok, que ahora hacen mucho, hasta que un día se presentó la oportunidad de asistir a la Academia Respira. La niña se puso toda contenta al saber que ella iba a ir a bailar. La niña fue en los primeros días, las primeras clases, y ya después, ya la niña no volvió. Pero ella se mantenía mucho con una amiguita, Samara, y ella iba mucho a verla bailar. La niña era feliz y la niña decía que había aprendido muchas cosas nuevas en la Academia. Venía y me contaba y se ponía a bailar al espejo y me decía, mami, mira lo que aprendí en la Academia. Mami, que qué rico yo asistir allá. Yo le decía, mi amor, yo no tengo la forma de entrarla porque usted sabe que yo no vivo con mi papá. Y yo soy la que le doy todo en ese momento y no tengo la forma de entrarla a la Academia. Yo la admiro porque ella es muy trabajadora y muy luchadora. Ella, bueno, desde que se paró con mi papá, la separar la fue muy duro y a mí también. Porque ya estábamos muy apegados con papá, éramos una familia completa. Entonces él se fue y quedamos mi mamá y yo porque mi mamá también se fue con él. Mi mamá es una violera para mí porque ella siempre me saca adelante. Sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Ella deja de comer ella por darme a mí. Entonces fuimos como identificándola y buscando como posibilidades de cómo incluirla a la Academia. Nosotros estábamos empezando, entonces no teníamos pues como esa posibilidad. Pero entonces en ese recorrer pues y encontrarnos con personas en el camino, inicialmente hicimos una actividad la cual se denominó la Danzatón, la primera Danzatón San Pedro de los Milagros. De esa actividad con la fundación logramos pues como gestionar algunas becas y entre esas becas estuvo la beca de Esmeralda. Una de las dos niñas pues como que logramos becar. A pesar de todo, la niña seguía yendo así sea a escondiditas, a ver a bailar las amiguitas. Y ella aprendió mucho en ese momento. Y eso es lo que me hace muy feliz. Eso es lo que me hace más feliz en ese momento, ver a mi niña feliz. Yo me sueño siendo una gran profesora de baile. Pero en esos momentos yo cada vez doy un poquito más. Cada vez me da un paso mejor, cada vez bailo mejor. No, pues una vez no me da, pero si lo sigo haciendo, me da. El sueño más grande que yo tengo en ese momento es poder tener mi casa propia. Y que Esmeralda sea una gran profesional de baile. A mi niña le encanta bailar y ese es el sueño de ella. Ella dice que quiere ser profesora de baile y yo sé que ella en ese momento si sigue así lo va a lograr. Cuando yo hablo mucho con Esmeralda y ella me dice que, ay mami hoy aprendí esos pasos, que mire que ya aprendí a hacer, que ya me aprendí a voltear, que ya aprendí a dar la vuelta. Ay mami yo sueño con ser una gran profesora. Ay la profesora me dijo que yo era, que los niños me hacían caso y que yo era muy buena profesora con los niños. Mami yo quiero aprender más. Mami ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme a bailar. Yo le dije mi amor yo no sé nada de eso. Mami venga, 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 hágame así, ayúdeme a bailar, dígame si estoy bien, si estoy mal. Mi sueño cuando yo sea grande es que quiero ser una gran profesora como es mi profesora. Quiero enseñarle a todos los niños lo que la profesora me enseña a mí. Y quiero, mejor dicho mami, quiero, con esa, con ese, ese es mi sueño cuando yo sea grande y poder ayudarla a usted en todo lo que es, lo que nosotros necesitamos. Yo quiero ser una gran profesora porque quiero ayudar a mi mamá. Porque quiero apoyarla a ella, por ejemplo en el futuro, ella me va a decir yo quiero esto y que yo se lo pueda dar. No, que sea un pelo de para mí y me ponga a llamarrar y no le dé nada a ella. Cuando empezamos con ella la beca fue por dos meses y una vez pasaron estos dos meses que fueron el año anterior, el año 2020. Estuvo beca lo que fue noviembre y diciembre y ya empezamos este año donde la Academia de Arte Respira quiso darle esa beca de Esmeralda porque veíamos su compromiso, veíamos su responsabilidad en las clases, veíamos una niña muy juiciosa, una niña bastante seria, una niña con muchas posibilidades de aprender, bastante disciplinada. Entonces quisimos darle esa posibilidad de que estuviera en nuestra academia, de brindarle esa beca de manera indefinida desde la Academia de Arte Respira. Hablamos con su mamá, le propusimos entonces la posibilidad de que ella tuviera pues como esta beca y en efecto así fue. Ella se pusieron muy contenta, para nosotros fue realmente un orgullo poder entregarle pues como la posibilidad de estudiar a un estudiante que realmente sí valoraba y sí requería pues como este apoyo. Entonces fuimos realizando un proceso con ella bastante bonito, iniciando este año nos encontramos con que estaba más comprometida de lo que estuvo el año anterior. Entonces le dimos la posibilidad de ingresar también a otros cursos, no solamente el curso del cual ingresó que fue el de técnicas mixtas donde ella veía pues como jazz, danza contemporánea y salsa, sino que también le quisimos dar las posibilidades de ingresar a otros grupos como ballet y como danza urbana. Y ahí ella empezó a demostrar también sus habilidades, sus capacidades y fuera de eso pues su constancia y su disciplina, lo cual nos dio a nosotros pie como para darle la posibilidad también de que apoyara a la profe en este proceso de formación. Entonces la empezamos a invitar para que fuera monitora en algunas clases, sobre todo con las niñas más pequeñitas porque identificamos que ella era una niña que tenía un potencial de docente, tiene un potencial de docente bastante interesante con las niñas más pequeñitas porque tiene mucho carisma, tiene mucho amor, mucho cariño hacia las niñas más pequeñitas y las niñas más pequeñas entienden mucho con ella. Entonces le dimos esa posibilidad de que empezara a monitorear algunas clases en conjunto pues como con la profe obviamente y demostró, siguió demostrando más habilidades. Entonces estamos en ese proceso con ella, le estamos empezando a inculcar también el valor de la formación, de que ella se desarrolle pues como docente también. Y ahí vamos, vamos en ese trabajo y en esa posibilidad pues como de abrirle su camino y su perspectiva, porque para nosotros es muy valioso ver que es una persona que ha valorado mucho esa oportunidad que le hemos entregado y que de hecho entre más responsabilidades le damos más comprometida está con lo que vamos desarrollando. Entonces eso nos llena de mucho orgullo y nos da pie para darnos cuenta que definitivamente cuando apoyamos a las personas, obviamente identificando cuáles personas cuando las apoyamos realmente valoran mucho esa oportunidad que se les brinda. Es el caso específicamente Esmeralda, donde ella hasta el momento pues ha cumplido a cabalidad con todas las funciones que se le han desarrollado desde la academia, tanto en clases como en su monitorea también con las niñas más pequeñitas y adicional a eso pues que tiene su compromiso con el colegio. Entonces no deja una cosa por la otra, sino que lleva una disciplina bastante interesante con ambas. Mi compromiso es portarme muy bien, porque si yo soy grosera me la pueden quitar y no puedo tener nada. Pero si yo me comporto bien, ayudo y dejo que me ayuden a mí también, si yo me pueden lograr muchas cosas buenas. Bueno, otra cosa, que yo sea responsable, porque si yo hoy no quise ir a baile y no voy y digo una mentira, eso no es responsabilidad. Si yo no quiero ir, le digo a la profesora, la profe, yo no quiero ir y otra cosa. Pero si yo me pongo a decir mentiras, no es bueno. Esmeralda le encanta, le encanta mucho, mucho bailar. Mi niña es, mejor dicho, feliz bailando y eso es lo que más le gusta a ella, ese es el sueño de ella. Y yo sé que ella por el medio del baile y por medio de los profesores, ella lo va a lograr. Yo me sentía triste porque era la que yo quería estar. Y yo le decía a mi mamá y mi mamá no tenía la posibilidad de meterme. Entonces, yo todos los días me pasaba y miraba y así yo me iba aprendiendo pasos que yo veía que ella no hacía. Ya cuando mi mamá me dijo que ustedes me hayan dicho que me hagan una beca, yo me puse muy feliz. Porque ella así iba a cumplir mi sueño de estar en una academia de baile. A Esmeralda se le presentó la oportunidad de asistir a la academia por medio de una beca. Ella, como le explico, ella era tan cumplida, a ella le gustaba asistir a los ensayos de los niños. Ella de momento no estaba en clase, pero ella se asomaba por las ventanitas a mirar a los niños como bailaba. Hasta que un día el profesor le dijo que me llamó y me contó que la niña se había ganado una beca. Que la niña quería asistir. Y esa fue la mayor felicidad para Esmeralda. Esmeralda se puso contenta, se puso, mejor dicho, me dijo, mami yo voy a asistir a la academia. Me gané una beca. Que tan buenos los profesores que me colaboraron. Y en ese momento la niña es la niña más feliz porque eso es lo que le encanta es bailar. El cambio que ella tuvo fue, mejor dicho, extraordinario. A mi niña le encanta bailar y ella es feliz. Ella desde que está yendo a las clases de respira, ella es feliz porque ella viene motivada. Mami, hoy aprendí eso. Mami, hoy le compartí a mis compañeritas esto. Ella cada día, cada día mi niña aprende más en la academia y ella dice que ella quiere, que gracias a los profesores, ella quiere ser también una gran profesora. Y poder compartir eso con todos los niños porque ese es el sueño de ella. Un cambio muy grande porque antes uno miraba cómo era, pues, y ahora puedo vivirlo. Ya, antes yo venía aquí a mi casa y le decía a mi mamá que yo quería estar. Y yo me inventaba bailes y decía que algún día no se va a mostrar. Ahora tengo la posibilidad de que me los enseñen y poder mostrárselo a más niños que puedan decir que se puede lograr. No siempre tiene que ser, no puedo hacerlo o no tengo la posibilidad. Uno siempre debe tener una palabra en la mente que sí soy capaz. Bueno, ella divide el tiempo, ella por las mañanas me colabora a hacer el oficio. Cuando tiene demasiada tarea, no, ella se madruga a hacer las tareas del colegio. Y ya después le doy una horita de descanso, juega un ratico y ya se arregla para irse para la academia. Ella, primero que todo, ella le encanta la academia. Ella, mami, no puede jugar hoy porque tiene que ir a la academia. Y me dice, mami, no importa, yo voy a la academia. Entonces el tiempo, yo lo trato de, ¿cómo le digo? De que el tiempo para mi niña sea el primordial, pero el de la academia. Me gusta patinar, montar bicicleta. Entonces hacer muchos ejercicios, pero sobre todo, pues, primero está el estudio. Y es por la responsabilidad que tengo con la academia. Y ya ahí, por ejemplo, juego con mis amigos, patino, montar bicicleta, muchas cosas. Bueno, la academia siempre está en búsqueda como de esas empresas, entidades privadas, públicas, que se quieran vincular precisamente con apoyo a niños y niñas de los barrios, pues, y de los estratos como menos favorecidos, para que puedan sumarse con el arte, puedan realizar una actividad que los llene y los colme, pues, como de una enseñanza bastante importante, para su vida, como en el caso de Esmeralda, por ejemplo, que es una niña a la cual se le brindó una posibilidad y realmente le ha cambiado su vida. Le ha abierto muchas posibilidades y, pues, se le nota, pues, ese compromiso, esa responsabilidad que tiene. Sabemos que son muchos los niños y las niñas en San Pedro que requieren de ese apoyo y que tienen el mismo compromiso. Entonces esperamos, pues, como seguirnos sumando, como con otras empresas privadas y públicas, que quieran precisamente aportar y apoyarle a este trabajo que se viene desarrollando para que podamos ampliarle el panorama a nuestros jóvenes y darles más posibilidades que no solamente estar en la calle, pronto, haciendo actividades que no les benefician y que no les aportan a sus vidas. Esa es entonces la invitación. Invitamos también a los niños y niñas y jóvenes que tienen la posibilidad de ingresar a nuestra academia para que empiecen su proceso. Es un proceso muy bonito, es un proceso en el cual ya muchos de los que están han visto unos resultados bastante interesantes. Entonces seguimos trabajando precisamente porque cada día vamos a estar mejor. Yo le quiero ahora a todos los padres de familia que lleven sus niños a clases de respira. Esa es la mejoración para los niños. Los niños aprenden mucho. En este momento mi niña es feliz y yo quiero que los niños de ustedes también sean felices. Entonces quiero que ustedes compartan ese momento de felicidad con sus niños en la Academia Respira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!